y que onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy Fluky gente y el día de hoy estamos aquí porque vamos a hacer unos intercambios de los totis para ver que nos va a tocar y a ver si podemos abrir ahí también unos sobracitos así de que corre vídeo gente ok entonces aquí añadimos a los 10 jugadores que necesitamos a no solo es uno aquí solo uno que le damos en intercambio a ver que nos va a tocar y se viene el primer toti del canal el primer toti porque solamente tenemos ush que chingados es esto que eliot y es no porque hay que añadir rápido se viene el primer toti del canal gente se viene nada de 81 el último ya casi no tenemos sobres no tenemos ahora no tenemos jugadores para intercambiar no una estafa y fíjense que estaba yo cambiando estos jugadores y cuando no estaba grabando si estaban caminando y ahora no camino nada aquí quiero ver necesito dos jugadores de 85 ok vamos a ver por acá y bueno aquí puse la cámara rápida para que vean que jugadores puse y pues si vale la pena hacer este intercambio o no yo creo que no es de desbloquear y va a caminar tenemos animación perfecto se viene ush mco es el problema es que de mco ya tengo a zidane y a zidane no lo voy a cambiar porque zidane me va a cuanto vale y no está tan caro vamos a abrir la damos entre 21 aquí no va a salir ronaldo miren y no vamos a comer una cebolla si no sale ronaldo estoy viendo los toti camino yo no sé por qué sale esta animación gente no que emoción al que regalaron wow que me di un dudet y yo contento vamonos gente con esto termina el video camino y me va a salir el viejo que me acaba de salir gente ah no miren por lo menos reos aquí es donde me pregunto por qué te dan de la champions y el evento es sobre esto y por qué por qué no gente estamos muy 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 mal estos son muchos jugadores muchos muchos jugadores aquí un brasileño de 89 es que a vinicius no sé si darlo no sé si darlo vinicius mira aquí me alcanza chesemco no me quedo con chesemco voy a dar estos dos porque pues se van luego a este de 86 1 2 3 4 y aquí 83 aquí 1 2 3 4 y es que pues a vinicius no lo voy a usar será que lo de otro después me creo que me va a pedir uno de 91 no me falta un brasileño y aquí le damos en intercambio desbloquear ese va a venir pero que ni siquiera caminó gente después de dar todos esos jugadores ni siquiera caminó ok entonces fuimos a comprar unos a jugadores creo que me gasté como 15 millones porque necesito un brasileño de 89 y voy a comprar a vinicius porque no quiero a este 91 porque puede que me sirva para otra le damos por acá de 88 necesitamos dos de 88 aquí podemos poner pues a estos la verdad no los voy a usar confirmar confirmar señores le damos continuar y que más falta aquí aquí falta otro más un delantero de 88 ponemos a este confirmar intercambio señores y pues aquí ni siquiera va a caminar o sea me dan una basura simplemente por la por la monedita esa que me dan de los intercambios que les digo no pasa nada a menos me dan 8 jugadores y falta el último señores se va a venir aquí son dos jugadores de 92 aquí hemos escogido a este y a este señores y le vamos a dar en intercambiar señores se viene que falta aquí o aquí faltan dos jugadores más ok perfecto pues se vaya a este y este confirmar señores intercambio señores se viene señores se viene se viene señores y no camina obviamente no camina porque no camina pero aquí me dan 10 jugadores miren para los intercambios va a servir todo esto porque esto es pura basura ok continuar entramos por acá será que hay animación o no hay animación vamos a ver si hay animación intercambio continuar y ya eso es todo eso es todo ni siquiera me dan para poder ya tengo mi arcicinio todavía no tengo o no tengo si aquí está ya y miren ni siquiera me dio animación ni nada pero ya tenemos allá el arcicinio yo he esperado que me diera alguna animación o algo pero miren que bonito tenemos nuestro primer toti bueno iconototi y pues se viene se vienen dos más parece y estoy ahorrando porque quiero comprarme a a a Ronaldo pero lo ando pensando mucho a ver que pero gente tenemos allá el arcicinio gracias por ver